Espero que lo puedan disfrutar Así que bueno, vamos a darle comienzo Y... Le vamos a dar comienzo con una estrofa De una poesía de Héctor Negro Así que... Uno tiene miedos, rencores y tristeza Una tibieza que le cuesta dar Si es que cree mucho por creer tropieza Si no crees nada, no sabe esperar Uno es un milagro de cosas que empiezan Un cantor lejano, un fuego que está Una chispa suelta que en el barro regresa Una voz que reza, que canta y se va Bueno Bueno, es algo como para arrancar, como para romper el hielo Este... Los dejo que reflexionen esta poesía Y bueno, vamos a darle entrada a este espectáculo Al grupo Los Cosos Que está dirigido por Ulises Delis y Rubén Andrada Y creo que tenemos una persona invitada Que lo vamos a dejar expectante Y le vamos a dar entrada cuando corresponda Pero bueno, lo vamos a nombrar a Gabrielo Almacet Que después va a tener su entrada tributual Así que bueno, vamos a llamar a este... A la FED de este escenario Rubén Ulises Lo dirá por mi saco, seguro Igual fue discreto Un farolito que parpadea ¡Túmbado y viejo sobre tu esquina! Haciendo alarde que te ilumina Tal vez murmura ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás? Tienes arbolitos como un rosario Rotos al paso, dentro al invierno Solo vigilan, fieles y tiernos Tus noches tristes de inmensa paz Callejón A los dos van yo el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada en la frente Y a dónde voy yo no sé Como a mí También te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ayer se ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo Adormece mi dolor Cuando el rocío Moja tus faldas Tu amarga pena Lloras por ella Como mi vida No tenés huellas Y nunca un carro No tenés huellas Solo con tu mar Solo en las noches De clara luna Una pareja Viene a buscarte Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Como el cristal Callejón A los dos van Yo el destino Soy un triste peregrino Sin derrotero y sin fe Callejón Vos serás mi confidente Traigo doblada en la frente Y a dónde voy yo no sé Como a mí También te sangra una herida A vos la urbe Te olvida Y es olvidado Mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo Adormece Mi dolor Mi dolor Vieja viola Garofera y vibrador De las obras De parranda y competir De las tantas Serenadas De la lora Que hoy es dueña De mi cuore Y la trompa Del bulín Como estás De abandonada Y silenciosa Después que fuiste Mi sueño De cantor Y el de oído Sonar papa Y melodiosa No dice que sos La diosa De mi pobre Corazón Es que la gola Se va Y la fama Es puro cuento Andando mal Y sin vento Todo, todo Se acabó Hoy solo queda Los recuerdos De pasadas Alegría Pero esta voz Viola mía Hasta que Me vaya Yo Cuantas noches Bajo el brazo De la surda Por cubrirte Del sereno Te llevé Y por más Que me encontrase Bien en curda Conservándome La línea De otro curda Que cuidece Si las horas De la vida Me combonen Y la suerte Me reembuca En carrilar Yo te juro Que te cambio Los bordones Me rechiflo Del estadio Y te vuelvo A hacer sonar Es que la gola Se va Y la fama Es puro cuento Andando mal Y sin vento Todo, todo Se acabó Hoy solo queda El recuerdo En pasadas Alegrías Pero el tajón Vio la vía Hasta que Me van a Muchas gracias libremos El corte Los bordones Gracias.